¡Vamos Marvin! Esta felicidad irradiada en el rostro de estas familias preciosas, nos sentimos más que pagados. Nuestro amigo, el locutor, comunicador, Fernando Eduardo Dávila. Voy a cumplir 40 años y pues Dios me ha mandado el privilegio de formar mi vida con el hombre que amo y formar una familia legalmente. Todos convivimos en el mismo hogar, en el cuarto de un pariente, con una colonia de la familia. Eso no es posible, no se entiende. Mejor cuando ya nos pasó. Siempre pidiéndole, siempre la ayuda a Dios, que siempre nos guarde uno a otro para que él tenga el control de cada vida de cada uno de nosotros por cualquier contagio. 37 años teníamos. Hoy decidimos, 14 de febrero, en 400 personas que estamos aquí, decidimos casarlos. De nada me sirve, el amor es paciente, el amor no pasa nunca. Palabra de Dios. La licenciada jodería, decidimos hacer. La licenciada jodería, decidimos hacer.